Vale, entonces lo primero que hicimos fue crear una lista, ¿sí? Creé una lista, siempre es el primer paso, si no tengo una lista no puedo enviar mails, ¿eh? Puedo tener cuantas listas quiero, ¿eh? No sé, imagínense que tienen un negocio que quiero mandar mails en castellano y en inglés, bueno, puedo tener una lista en castellano y otra en inglés y dividir de esa manera los suscriptores. Entonces, creo la lista, nombre de la lista, voy a poner, vamos a hacer la campaña de Wellin, a ver, Wellin, clientes, ¿sí? Default from email address, el mail con el que registraron la cuenta de MailChimp y default from name, el nombre que va a enviar estos emails, ¿sí? Voy a poner Nico, Siano. Recuerden a la gente por qué está en esta lista, si ustedes tienen varias listas, fijarse que si yo marco alguna de las listas anteriores, ya coge lo que le había puesto a esa lista, ¿eh? Que no hace falta que escriban de nuevo. Bueno, el nombre de la empresa, la dirección y la notificación, el tipo de notificación, Daily Summary. Cada vez que alguien se da de alta o se da de baja, me va a acumular esos movimientos y me va a mandar un email diario. Si no pasa nada, no me manda nada. Y salvo. Vale. Siguiente paso, como yo tengo una lista, ¿sí? Que tiene una columna más, vimos que es el listado este de Excel que tengo acá. Tengo email, nombre y ciudad, en el caso de la lista de Welling. Voy a copiar. Vale. Me voy a Sign Up Forms. General Forms. Acá tengo el formulario, que tengo email, nombre y apellido. Vale. Apellido me lo voy a cargar, me lo voy a borrar. Sí. Email address, si hago clic sobre el lado derecho me sale para editar, lo voy a poner correo. Electrónica. Salvo. First Name lo cambio también. Prestar atención siempre es el Fill Label, no el Fill Tag. Nombre. Salvo. Y voy a añadir un nuevo campo con un desplegable, un drop down. Que también le voy a poner acá Ciudad, como para que el usuario elija la ciudad. Voy a poner Barcelona, Madrid y Londres. Y salvo. Vale, si quiero cambiar el botón acá que dice Subscribe to List, bueno, me voy acá, pestaña Translate. Le digo que el Default Language es Spanish, si no me equivoco, está, bueno, es México, no. Spanish Spain. Ya me traduce. Y si quiero cambiar, en vez de suscribirse a la lista, quiero poner, bueno, quiero informarme de ofertas, por ejemplo. Sí, para sacar el nombre de suscribirse a la lista. Sí, ahí me quedó. Acordarse que esto me genera una URL. Que si yo lo pego aquí. Bueno, acá tengo el formulario. El formulario, el tema de edición del formulario, bueno, acá tengo el diseño para ir modificando colores, tipos de letra y más cosas, ¿sí? El del Page, el Background. Sí, a medida que voy haciendo me lo va cambiando. La cabecera, bueno, todo. Vale, el formulario pueden utilizarlo como no, como quieran, ¿eh? Si ustedes ya tienen un listado en Excel, no les va a hacer falta. Pero bueno, ¿para qué yo hice este campo? Porque al momento de importar, necesito que me genere una columna más, ¿eh? Entonces, ahora sí, tengo copiado esto. Sí, lo copio. Me voy a... Import. Import subscribers. Import subscribers. Copy and paste. Next. Tengo a María Luisa que me repite todo lo que digo. Vale. ¿Sí? Bueno, le digo que sí, ahí donde estén, no sé qué. Esto que dice aquí. Next. Y acá, bueno, me dice correo electrónico. La segunda columna me pregunta qué es. Le digo que es el nombre. Y la tercera columna me sale ciudad. ¿Por qué? Porque yo lo definí en el formulario anterior. Una vez que lo tengo, le doy a Next. Me pregunta cómo los estoy importando como suscriptores, como gente que se dio de baja. Bueno, obviamente son suscriptores. Le doy a importar. Y ya tengo mis siete nuevos suscriptores con correo electrónico, nombre y ciudad. Vale. De paso que estamos viendo esto. ¿Para qué me puede servir esta columna? Bueno, lo que puedo hacer es, si quiero, puedo crear un segmento. Imagínense que esta lista tiene 5.000 personas. De esas 5.000 hay 3.000 que están interesados en Barcelona. Y yo quiero hacer un newsletter, enviar un newsletter, solo a aquella gente que quiere viajar a Barcelona. Bueno, entonces lo que puedo hacer es, Manage Subscribers, Segments. Voy de nuevo porque no sé qué pasó. Ahí está. Le digo que voy a crear un nuevo segmento. Y le digo que, si la ciudad es Barcelona, Preview. Y me da las tres personas que están dentro de este criterio. Y le digo Save Assetment. Y le digo, por ejemplo, Barcelona. Sí, esto es lo que vimos el otro día, Mauricio. Ok. Tengo la lista. Ya tengo, creé un segmento también. El siguiente paso sería ir a la campaña. Entonces me voy a Campañas. Tengo diferentes tipos de campaña. Regular o AB Testing. Voy a hacer el AB Testing. No cambia mucho, pero así también lo ve Mauricio que no vino el otro día. ¿Sí? AB Testing. ¿Para qué sirve el AB Testing? Bueno, yo le puedo decir, en este caso, yo le mando a los clientes de Welling, de la lista de Welling. Si quisiera mandarle un segmento, ves que ya me aparece Barcelona. En este caso, le voy a decir que se lo mando a todos. Pero bueno, como tengo el segmento creado. En el AB Testing lo que me permite hacer es, por ejemplo, un mismo mail con dos asuntos diferentes y divide, ¿no? 50% le envío un asunto y 50% el otro. Subject Line, le digo dos combinaciones. Me pregunta a qué porcentaje de la totalidad de la lista quiere enviar el mail. Le digo al 100%. Le doy a Next. Me pregunta el nombre del test. Le voy a poner ofertas de vuelo A barra B. Para saber que es un test A B. A barra B. Esto acordarse para que, si quiero utilizar el nombre en el email Subject, y me da, ves que Mauricio, diferente de una campaña normal, me da dos asuntos. Entonces, en el primero puedo poner ofertas, vamos a poner ofertas de vuelo 50% menos. Y en el otro vamos a poner descuentos en vuelos. Dos asuntos diferentes. Finalmente, from email address, el nombre, en este caso, bueno, puedo poner wellin. Vamos a cambiar. Bueno. No sé qué pasa, que no me deja. Me volvió lo que rotó. Ahí está. Wellin, vamos a poner así. Bueno, el from email address. Next. Y me voy al, bueno, ya al diseño, ¿no? Elijo la plantilla. Bueno. Acá vi que más o menos todos se supieron manejar. Algunos pequeños errores. Bueno, acá siempre la cabecera, este primer texto. Sí. Es una breve descripción. También te enviamos este email para que estés al tanto de nuevas ofertas, por ejemplo. Y acá también siempre, bueno, que creo que, no sé quién fue que lo usó, pero también puedo utilizar el merge tags, ¿eh? Para poner el nombre. La segunda columna que dice view this email in your browser. Bueno, acá, tocando el código, voy a modificar para no borrar el enlace. Voy a poner ver online. Vale. ¿Sí? Bueno, voy a utilizar alguna imagen que haya por acá. Ahí está. Un texto. Sí. Como Vic, no creo que ninguno lo utilizó, pero bueno, también está bien hacer ofertas, o creo que solo Ana, hacer enlaces de texto, ¿sí? Marcar una palabra o una frase y enlazar. Ahí está. Muy bien. Bueno, esto también ya saben cómo va. Subo la imagen. Vamos a... Este lo vamos a borrar. Vale. El botón, puedo utilizar algunos botones. Siempre donde me permite es donde me deja el azul. Acuérdense que cada elemento que yo edito tiene estas opciones. Contenido, estilo y configuración. Para si quiero modificar color y más cosas. Vale. Y el footer que vi que ahí a veces da un poquito de problema. Bueno. Hay texto que está en texto plano, como esto. Quizá we're mailing, que sería nuestra dirección. Es... Y esto también lo pueden cambiar. Want to change? No quieres recibir más estos e-mails o cambiar o configuras tus preferencias. Bueno. Y acá dice... Puedes... Y ahora sí, como es un enlace y para no perder el enlace, marco el símbolo de HTML. Y acá dice... Update. Actualizar. Y la otra... Solicitar. Baja. Pero yo me he fijado aquí. Ha sido al tanto en no perder unas comitas y unas rayitas y no sé qué, ¿no? Ahí donde... Sí, fíjate una cosa, que todo lo que está en código... En código. Te lo pone en otro color. Ah. ¿Eh? Entonces, todo lo que vos podés cambiar, que está en texto plano... Sí. Te lo pone en negro. En negro. Salvo estas cosas que dice if rewards, HTML rewards... Bueno, esto no se toca. ¿Eh? Eso no se toca. Esto no. Pero, chicos, si tú hagas la de arte de baja, ¿tienes que no has creado para arte de baja? Sí. ¿Puedes pulsarlo? Sí, claro. ¿Te lo tienes creado ya? Sí, te lo creo automáticamente en Mainchim. Ah. Sí, sí, sí. ¿Y te lo crea en inglés? No, no, no. Te lo creo en castellano. Ahora lo probamos, para que lo veas. Vale. Salvamos. Acuérdense algo. Si, por ejemplo, ustedes van a hacer envíos de forma continua y no quieren liarse a cada vez que tienen que hacer el footer, no sé qué, cambiarlo, bueno. Bueno, cada plantilla que ustedes crean, en este caso, yo la puedo salvar como template, ¿sí? Ah, vale. Le pongo un nombre, le pongo Nico, creo que ya le puse, pongo Nico 2, lo salvo, entonces la próxima vez puedo seleccionar esta plantilla que estaba salvada, ¿eh? Vale. La plantea todo, todo lo que has hecho. Sí, bueno, cuando tú la cargues, va a salir esto mismo. Y puedo cambiar. Y lo modifica, trabaja sobre lo que ya está creado. Y el footer ese ya está hecho. Sí, exacto. Vale, una cosa, antes de enviar, puedo ver el preview mode para ver cómo se va a ver, tanto en escritorio como en móvil, ¿sí? Para ver que todo está en orden. Y también hacer un test email. Me dice que si quiero enviar, hacer un test a más de una persona, lo puedo separar con comas. Y también puedo pedirle, por ejemplo, imagínense que yo digo, bueno, María Luisa te voy a mandar este email y acá te puedo poner, por favor, decime qué te parece el email. Sí, entonces también te llega un mensaje. Acá no se dice decime. Dime. Bueno, ahí está. Vale. Perfecto. ¿Está? ¿Para qué? Mando un preview test para ver cómo voy a recibir. Y a su vez también para probar que los enlaces funcionen. A veces suele ser muy común que los enlaces los copie mal o algo funciona mal. Vale. Una vez que lo tengo, confirmo. Me hace un check de todo. ¿Está? El problema acá surge cuando aparece algo en rojo. Si aparece algo en rojo significa que no me lo deja mandar. ¿Está? Que hay algo mal. Me sale una advertencia porque me dice que tengo puesta la social cards, pero que no puse los enlaces. Pero bueno, no pasa nada. Y por último, dos opciones. Puedo programar el envío. ¿Sí? Le digo, bueno, este envío lo voy a hacer... No sé. El 29 a tal hora. ¿Está? Sería una opción. O directamente enviar. Me dice que, bueno, como es un TSAB, la gráfica es diferente. Me dice, vas a mandar un TSAB a 7 subscribers. Y lo envío. ¿Está? Y por último, una vez enviado. Ya me aparece si me voy a reports. ¿Sí? Me aparece la campaña que acabo de enviar. Lo que pasa es que todavía no tiene estadística. Les voy a mostrar alguna que tenga estadística. Así también queda grabado en el video. En el newsletter mayo acá. Bueno, acordarse acá. Temas importantes. El open rate. Cantidad de aperturas. El click rate. Cantidad de gente que hizo click dentro de los enlaces del mail. Bones. Rebotes. Open. Mails abiertos. Clic. Cantidad de clics. Bones. Mails rebotados. Lo he enviado. Y la dirección de correo estaba mal. O el servidor lo rechazó. Y han suscrito gente que se dio de baja. El top links click. Es decir, si yo en el cuerpo de mail puse muchos enlaces. Bueno, los enlaces que más click le han hecho. Los subscribers que más veces abrieron el email. Y en caso de que haya compartido este email en redes sociales. Me diría cuántos tweets o cuántos likes han recibido. La ubicación de desde dónde fueron visualizados el email. Y acá, por ejemplo, en Activity tienen más detallado. Si me voy a Send to, me dice, bueno, todos los usuarios a quienes se les ha enviado. Open. Usuarios quienes abrieron el mail. Click. Usuarios que hicieron click. Didn't open. Usuarios que no han abierto el mail. Y el member rating tiene que ver con la actividad que tienes usuario respecto a tus emails. Fijarse que si me voy, por ejemplo, a Open. Bueno, tengo, este primero tiene cinco estrellas. Lo abrió dos veces y seguramente también hizo click en algún enlace y estas cosas. Otro aportado interesante de esto es el click performance. Los enlaces donde han hecho click. Enlaces que yo puse dentro del newsletter que han hecho click. Y el click map es bastante importante. Que me da los porcentajes en función de los click que han hecho, donde han hecho más o menos click. ¿Sí? Ahí está. Fíjense que en las redes no hicieron nada. Pero bueno. Y nada más. A ver si llega el mail. Bueno, llegó el de importar. No, todavía no llegó. ¿Ah, sí? Bueno, muy bien. Vamos a darle un... ¡Suscríbete al canal!